Y me morenita mía, dime si no me voy a llamar, como los marineritos que navegan en el mar. Y me morenita mía, dime si no me voy a llamar, como los marineritos que navegan en el mar. Y me morenita mía, dime si no me voy a llamar, como los marineritos que navegan en el mar. Y me morenita mía, dime si no me voy a llamar, como los marineritos que navegan en el mar.